Somos la suma de nuestra experiencia y conocimiento, ese camino que todos transitamos llamado vida, donde venimos a aprender y a transformarnos. Soy Héctor Pardo y esta es mi historia. La violencia en Colombia empezó realmente después del fatídico asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, comenzó la guerrilla a formarse en los años 50, porque los años 49, especialmente parte del 48, era una violencia que iba por los campos, por todas partes, hasta que los liberales decidieron, o si me permiten decirlo, decidimos. Yo tenía solamente 10 años, nada más. Pero yo seguía a mi padre por donde quiera que él me guiaba. Para mí, mi padre era mi héroe, así que yo seguía lo que mi padre decidía. Y me sentía parte. Entonces, por eso uso esa expresión, decidimos ir al monte a pelear. Así que se formaron los grupos guerrilleros. No tenían armas inicialmente, porque estaban desprotegidos. El campesino era un campesino trabajador, nunca pensó en la guerra. Y las únicas armas que tenían, lo que se llaman armas blancas hoy en día, machetes, peinillas, palos. Y con esas armas insuficientes, realmente, asaltaban los campamentos de la policía, los cuarteles, del ejército. En fin, y de esa manera, iban agregando armas, municiones, para ampliar la guerra. Para 1952, ya se contaba con una especie de ejército más armado, porque no solamente por las armas que se le quitaba a la policía o al ejército, también porque se compraban armas. Comprábamos en Biotá. Yo viajé con mi papá a Biotá para comprar armas a algunas personas que tenían allí. Biotá era un frente muy fuerte de la guerrilla también. Y ellos tenían otros contactos. No sé cómo llegaban las armas ahí, pero ahí las comprábamos. Y también las comprábamos en Bogotá, en la avenida Jiménez, con calle 38, donde antes existía lo que se llamó el matadero, donde se sacrificaban las reces para tener carne, para vender en Bogotá y para vender en el país. Así que de esa manera teníamos la forma. Otras veces llegaban camiones, digamos, volquetas, camiones viejitos con cajas grandes, como simulando que llevaban verduras o algo así. Pero realmente iban llenas de armamento, de fusiles, de revólveres, de municiones. Llegaban a la casa, a la sastrería, y nosotros ya teníamos todo listo. En el piso de la casa levantábamos la madera, teníamos ya huecos o cabones, y ahí metíamos todas las armas y volvíamos a cubrir. También en los asientos que utilizábamos en la parte donde uno se sienta, eran asientos con resortes, y entre los resortes metíamos los revólveres, metíamos las armas más pequeñas. Así que muchas veces llegaba el SIC a requisarnos y se sentaban en los mismos asientos donde estaban las armas. y gracias a Dios nunca se dieron cuenta. Era una aventura lo más simpática, dijéramos hoy en día. Increíble lo que pasaba en nuestra vida. Ahora, para 1952 era otra cosa. Las guerrillas avanzaban en los llanos orientales que eran muy fuertes en ese tiempo. También en el Huila, también en el sur del Tolima, limitando con el Huila. En fin, tantos lugares muy especiales. Y íbamos rumbo hacia las capitales ya para tomarnos el poder, era lo que se quería, porque cada día aumentaba más la fuerza de hombres peleando en el campo, armados, en fin. Y el general Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953 dio un golpe militar, derrotó al gobierno de entonces, que era el partido conservador, y él tomó el poder inmediatamente. Y ofreció una amnistía nacional, ofreciendo paz total para Colombia, especialmente una paz que incluía, empezaba con la guerrilla, y la condición era que se desmovilizaran y entregaran las armas. Realmente, eso era como una respuesta para nosotros, porque los que estábamos en la guerra, no queríamos la guerra, queríamos la paz. solamente estábamos tratando de sobrevivir. Y con eso, pues, vimos en el general Rojas Pinilla una esperanza, él mismo se declaraba como un enviado de Dios para traer la paz total al país. Mi padre le creyó, la guerrilla en gran parte le creyó, mi padre habló con líderes, se hicieron contactos con Bogotá para saber cómo iba a ser. y al llegar al acuerdo se firmó la amnistía y mi padre, con mi padre viajé a muchos lugares para traer en volquetas a los guerrilleros que se desmovilizaban. Recuerdo siempre a mi amigo el Lobo, a Leonidas Borja, a Chispas, a Mariachi y a otros que se desmovilizaron y fuimos para traerlos con las armas que tenían y en Ibagué se hizo entrega de todo eso. Lo mismo sucedió en Los Llanos, lo mismo sucedió en Huila, en distintos lugares donde estaba la guerrilla. Así que queríamos, sentíamos como una respuesta divina para nosotros encontrar esa paz que tanto anhelábamos. Se le ofreció, el gobierno ofreció a los guerrilleros devolverles las tierras que habían perdido, que habían sido confiscadas por el gobierno anterior y volvieron al campo a trabajar para cultivar la tierra. Les dieron las herramientas que necesitaban para el campo. Realmente eran tiempos maravillosos. Dentro del corazón era como un jardín que empezaba a florecer y empezaron a cultivar. Fue de tiempos muy lindos, tiempos maravillosos. Sentíamos paz, tranquilidad. Ya no se oían los fusiles, no se oían de noticias de guerra, asesinatos, nada. Todo, todo marchaba excelentemente bien. Pero a mediados de 1954 empezamos a recibir noticias. El gobierno había mandado bombardear con aviones los lugares donde estaban los guerrilleros trabajando, que ya no eran guerrilleros, eran ex-guerrilleros y estaban trabajando, produciendo para el país, viviendo en paz. y mataron a muchos de nuestros compañeros. Los mataron en el campo. Nos dimos cuenta que era una traición, era un engaño el que nos habían dado al ofrecernos la paz, pero mientras que se desmovilizaban para acabar con ellos. La verdad, esto fue una de las frustraciones más grandes que tuvimos. Realmente, es difícil recordarlo y pensar en algo bueno. Ahí empezó la segunda etapa de la violencia en Colombia. Los guerrilleros, los que quedaron vivos, volvieron otra vez al campo a volver a armarse, a conseguir armas para poder seguir peleando. Era bien desventajoso en ese momento, pero así empezamos otra vez. Afortunadamente, el gobierno, por atender a los que volvizaban al sitio rural para pelear en los campos, por atenderlos a ellos, en las ciudades no hubo ninguna persecución. Así que, mi padre ya estaba señalado porque había sido el que había ayudado a firmar el acuerdo de paz, la amnistía y había entregado a los guerrilleros y ya eso se sabía que mi padre era uno de los líderes. El SIC no hizo nada porque no había órdenes. Primero, había que acabar lo que estaba en el campo. Después, seguirían de otra manera. Así que, eso fue tiempo muy, 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 muy doloroso. En esos momentos, algo pasó en nuestra familia. Mi madre, alguien le habló de la Biblia, le habló de Dios y comenzó a asistir a unas reuniones de lo que se llamó la iglesia, se llamaba la iglesia presbiteriana en Ibagué. Esa iglesia presbiteriana estaba en la calle, en la carrera tercera con calle 13, allá en la capital de Tolima. Y ahí mi madre empezó a escuchar del evangelio. Ella leyó la Biblia y fue un tiempo muy, muy, muy especial para ella. para nosotros no tenía ningún motivo, pero Dios empezaba a obrar de una manera misteriosa que nosotros no sabíamos que iba a pasar. La verdad es que Dios siempre obra por caminos, senderos que no conocemos, porque son más altos los caminos de Dios que los caminos del hombre, como dice la palabra de Dios. Realmente fue en ese tiempo pues también hubo otras cosas de entretención. El fútbol comenzó a crecer en el país. Vinieron jugadores de Argentina especialmente, de la época dorada de Argentina. Vino, yo recuerdo que yo tenía algunos contactos con el deporte de Tolima y ahí vinieron a jugar Millonarios con Julio Cosi, el famoso arquero del siglo que se llamó Alfredo Di Estefano de la Soeta Rubia, el Maestrito Zuluaga y otros cuantos jugadores muy especiales. La verdad el fútbol en Colombia había empezado en el año 48 con los campeonatos profesionales, pero ahí comenzó a Millonarios lo llamaban el Valé de Azul porque jugaba tan bien con semejantes estrellas que tenía que como se dice en el albor popular del fútbol bailaba al otro equipo, metía cinco goles y después solo se tenía entretenerlos. Realmente era fascinante lo que pasaba. Yo me hice muy amigo del grupo de los Millonarios y empecé a jugar también en mi adolescencia. A los 15 años empecé a jugar con el deporte de Tolima. Yo tenía la pasión para ser futbolista profesional. Me fui a las reservas de Millonarios pero bueno muchas cosas pasaron en el camino. La verdad Dios había empezado a funcionar de una manera misteriosa de una manera que no entendemos en el corazón de mi madre y tarde o temprano mi padre vendría a los pies de Cristo y yo también. Quiero seguirles contando en la próxima oportunidad lo que aconteció para llegar a Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!